Esta siguiente canción, por desgracia o para su buena suerte, también es Cortavenas. Yo creo que es una de las más cortavenas que tenemos el día de hoy. Y esta sí quiero que la griten, esta sí quiero que se escuche súper, súper fuerte. Así que que hagan que me duelen los oídos, que hagan que le duelen los oídos a estos músicos impresionantes que me están acompañando el día de hoy. Y esta siguiente canción va más o menos así. Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré, me viste llorando cuando terminamos. Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí, yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí. Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión, por el tiempo juntos creo que merecí una explicación. Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé. Canta la fuerte, dice. No te olvidé, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir. No, tal vez me pongas nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo, no te olvidé. Fuerte, dice. En el proceso estoy, grítala conmigo. Ya no es importante si no valoras lo que soy. Seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más después de ti. No te olvidé, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo. No quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir. Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvidé. En el proceso estoy. Seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más después de ti. Quiero, después de ti. Quiero. Gracias. Aplausos para ustedes. Muchas gracias. TVP Access. Ok, para esta siguiente canción, quiero pedirles un fuerte aplauso para dos amigos talentosísimos que forman parte de una agrupación súper, súper padre, también talentosísimos de aquí en Mazatlán. TVP Access.